La verdad, después de un buen partido, contento, voy a retomar el trabajo, y pensando en lo que va a ser una semana bien trabajada, sabemos que se viene el clásico, entonces hay que hacerlo de tal manera. La verdad, los dos equipos llegamos en un buen momento, ambos queremos sumar de a tres, sabemos que sumando a tres podemos escalar posiciones en la tabla, entonces va a ser un partido muy importante en donde hay que hacer bien las cosas. Estamos sabidos de que si viene la semana del clásico, hay que trabajarla, creo que es muy especial, todas las semanas se trabajan de buena manera, pero creo que cuando es el clásico le da un aliciente especial, entonces todos los jugadores sabemos que tenemos que poner lo mejor de nuestra parte en cada entrenamiento para llegar de buena manera. ¿Alguno de los dos equipos puede tener ese rótulo de favorito para el clásico? No, sabemos que en un clásico puede pasar de cualquier cosa, no importa la manera en la que lleguen los equipos, creo que se juega a ganar, entonces sabemos que tenemos que hacer bien las cosas y queremos sacar los tres juntos.